Escamillas Promove Sinaloa presenta Escamillas Esta comunidad es perteneciente al municipio de Mazatlán y se localiza a 29 kilómetros de la ciudad y puerto de Mazatlán. Para llegar a este pueblo, se toma la carretera federal número 15 al sur de Mazatlán y en el kilómetro 20 gira a la izquierda, tomando la carretera 510 y en el kilómetro 9 estará llegando a su destino. Escamillas produce frijol, maíz y chile principalmente. Dicha comunidad fue conquistada por los españoles y posteriormente por los franceses. Escamillas fue el primer ejido formado de Sinaloa en el año de 1924. Los invitamos pues a ver este video, no sin antes pedirles su apoyo, de suscribirse al canal, lo cual no cuesta nada y mucho nos ayuda a promover Sinaloa a continuar viajando a todos los rincones de nuestro bello estado para que aparezcan todas las ciudades, pueblos y rancherías de Sinaloa. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!